La verdad no creo, porque ya no me lo ha demostrado, o sea, al contrario ya siente... Honey Rivera atiende duro a seguidor que le dijo que su nueva novia se avergüenza de él. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Rivera hizo una ronda de preguntas en sus historias de Instagram. Allí, se tomó el tiempo de atender a un seguidor que le hizo una ácida pregunta acerca de su nueva novia, Jenny López, quien es 30 años menor. ¿Por qué no suben historias juntos? Ella se avergüenza de ti, fue la pregunta evidentemente cargada con mala intención. El artista, siempre muy calmado, atendió duro al seguidor con una respuesta muy lógica y con mucha altura de su parte. Ella se siente bien. Tiene sus fotos en WhatsApp y todo eso. En estas redes lo haremos, pero más adelante. Ahora, la gente no lo ha asimilado del todo bien, sentenció el cantante en esa red social. Desde que ambos hicieron pública la relación, sus redes se han llenado de felicitaciones, pero también de decenas de comentarios llenos de veneno y malas intenciones. López, que también es cantante, se ha tomado el tiempo de responder algunos comentarios en su contra. La cantante respondió a varios seguidores que la han acosado de tener otros intereses al momento de cuadrarse con el artista. Desde que se grabaron las historias donde yo confirmaba la relación y le di publicar, sabía que iban a llegar personas con buena energía, comentarios bonitos y respetuosos. Y también sabía que iban a llegar este tipo de comentarios, e incluso peores, dijo ella en Instagram. De igual forma, resaltó algunas cualidades de su nuevo novio y añadió que le parece una gran persona con una amable personalidad. Para mí es un papacito, se ganó mi corazón. Solo ver su sencillez, su nobleza, lo carismático que es, su sentido del humor, cómo trata a su mamá, cómo trata a su familia, cómo trata a las personas que le brindan un servicio, cómo les habla a sus animales, me rectifica que es un ser humano maravilloso. Cada quien está en libertad de pensar lo que quiera y yo lo adoro así, sentenció López. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.